Luego de declarar durante unas dos horas ante la Policía Federal, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó que haya participado en una presunta trama golpista denunciada por el senador Marcos Doval, quien ha dado al menos cuatro confusas versiones distintas del caso. En diversas y contradictorias declaraciones, Doval dijo en febrero que, a fines de 2022, Bolsonaro y Silveira le propusieron que pidiera una reunión con el juez Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral y miembro de la Corte Suprema. Según el senador, se le planteó que grabara la conversación sin que el juez lo percibiera y lo indujera a aceptar alguna supuesta irregularidad para favorecer a Lula en las elecciones, lo cual serviría para invalidar los comicios y mantener a Bolsonaro en el poder. El 8 de diciembre no pasa nada porque yo no tenía conexión con el señor Marcos Duval, entonces no se trató nada, no hubo plan. Por lo menos no se trató allí en esa reunión de apenas 20 minutos para que alguien grabara al ministro Alexandre G. Morales. Esta ha sido la cuarta declaración que Bolsonaro presta ante la Policía, que además lo investiga por alentar actos antidemocráticos e intentar apropiarse de unas joyas regaladas por Arabia Saudí, que en realidad pertenecen al Estado, y supuestos fraudes con certificados de vacunación contra la COVID-19, entre otros asuntos.